No seas tan buena Que bueno que quieras ser linda Pero nunca te pases de buena Porque al principio es Ay que linda Con el pasar del tiempo Se convierte en tu obligación ser así Llega el día que por una u otra razón no puedes No quieres o ya no debes Ceder a algunas cosas Pierdes el derecho a molestarte O enojarte Termina siendo como la peor persona del mundo Y esa persona te la va a recriminar toda la vida Antes de seguir con el video Les recuerdo que voy a estar Para más información y próximas fechas Pueden visitar mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Sigamos! Nunca sacrificas nada Nada A veces uno sacrifica cosas por amor Ya sea tiempo Pasatiempos Trabajo Reuniones Amistades Y al final No vale la pena Por ejemplo Mi primer no me da muchísima pena ajena Que me gustara vestirme de hombre De por si el cosplay Pero el que me vistiera de hombre Y yo por eso lo dejé de hacer Y yo por eso lo dejé de hacer Igual el cosplay lo dejé de hacer por muchos años O sea, nunca me dijo Déjalo de hacer Si no yo dije Ay pues este no le gusta Ya no lo voy a hacer Y valdrá la pena Para que ya le pueda gustar más Y por muchísimo tiempo dejé de hacer cosplay Y dejé de vestirme de hombre Y dije No, sí Yo sé que puedo cambiar esto Es una fase Al final yo no cambié Y bueno Hoy en día Soy el rey del travestismo Mucha honra Y no valió la pena Y después de 100 años de mi vida De ser feliz O sea, porque me O sea, todos los días soy Grecia Obviamente hay días que No quiero ser yo Quiero ser Lo que sea Es un ejemplo muy tonto Pero Ni las cosas más pequeñas Vale la pena sacrificar Aunque lo hagas de corazón Qué lindo que lo hagas de corazón Pero no vale la pena Y después de unos años Es por eso que uno agarra coraje Porque dice Yo tanto ¿Qué hice? Y no le se puede agradecer No Tal vez en su momento Lo agradece No vale la pena No vale la pena No lo hagan No Y con esto Igual Paso a mi siguiente consejo Igual esto También me lo dijeron Que También la misma palabra Lo dice La pareja Valga la redundancia Debe estar siempre pareja Ni uno debe dar más Ni uno debe dar menos Porque si no Luego vienen los reproches Es que yo di más Yo di más amor Yo di más dinero Yo di más Comprensión y ternura Obviamente no todo el tiempo Puede estar equilibrado Lógicamente no todo el tiempo Debe estar así No 100% equilibrado O sea Siempre va a estar así Pero tampoco te pases Igual esto lo dije En el video de la soltería Recapitulando Guarda con ternura Los momentos bonitos Que Pasaste con alguien O que estás pasando con alguien Es difícil Pero sin rencor Tampoco olvides lo malo Si no uno Pasa por alto cosas O te llenas de odio Innecesario Es difícil Es difícil Pero es más sano Mantén distancia con tu ex Porque Inconscientemente O conscientemente Los dos empiezan Con esta Absurda Pelea De a ver Quién Quién ha superado Más al otro Y quién ha hecho Más cosas Y quién ha mejorado más Y Es una reña muy idiota Yo me acuerdo que con mi primer ex Conforme los meses Seguimos manteniendo contacto Y me acuerdo que él me dijo No, sí, ya estoy Este Saliendo con la chica Pero este Está muy intensa Porque es Muy intensa O sea, es muy acelerada Este Creo que eso me gusta Y yo Y yo con el afán de No, no Este Quedarme atrás Porque Estaba sola Después así como Ah, sí, este Yo Pues Voy a empezar a Como salir con Le dije el nombre De un conocido Que teníamos Porque Sí Yo le gusto Y él me gusta ¿No? Al final Ninguno de los dos Acabó teniendo algo serio Con ninguna de estas dos personas Entonces Te amargas Y se amargan Y se pelean Y Mantén distancia O sea, por momentos Parece que Sí puede haber una Una linda amistad ¿No? Hubo amor Obviamente Debe haber algún Cierto cariño Pero Generalmente No se puede No se puede No todos Con los que he salido Pero sí Sí me he topado Con un par Que son rencorosos Entonces Tarde o temprano Terminas peleando con ellos Entonces lo mejor Es mantener A la distancia Otro consejo Podría hasta haber Escrito un libro Esto sí Nunca lo vayan a hacer Tampoco pidan Que otras personas Lo hagan El hecho de Ah, vamos a probar Si Te gustaría ser mi novia Esto No lo pienso hacer No Creo que es algo Recomendable hacer Y es algo que La gente Como que Aconseja mucho Pues dale una oportunidad Tapá si te gusta Ah No Si neta no está seguro Desde el principio O sea No sé cómo eso Pueda mejorar Y se me hace Jugar con los sentimientos De otras personas Darle alas Cuando tú Pues realmente No Quieres Pues debe ser impómodo Intentar tener algo Con Alguien que ni siquiera Como que O te gusta O ni siquiera Te atrae Es cruel Espero estos consejos Les hayan ayudado A mí Me han ayudado Espero que En mi próxima relación En una futura relación Que pudiera yo tener Si es que tengo Aplicarlos Bien Como les dije Yo también hago Videos para decirme Cosas en voz alta Y grabarlas Y recordármelas Yo soy Rosa Villar Y nos vemos A la próxima Bye bye Donde tienes que aceptar Un abuso Por parte de otra persona Para no sentirte Tan solo De ninguna manera Eso va a mejorar Y nos vemos Donde tienes que aceptar Y nos vemos Y nos vemos